¡Vaya que es especial esta invitada porque es una de las actrices más queridas, más respetadas, más reconocidas por su trayectoria y recordada por sus personajes de villana! Pero actualmente, bueno, ha escogido un personaje más buena onda, Leticia de Gallardo en El Conde Amor y Honor. Y hoy, bueno, nos va a contar de su personaje y de todos los desafíos de estar en esta serie con tantos, tantos actores de primera línea. Así que le damos la bienvenida a Jessica Koch. Bienvenida, mi querida Jessica. Un gusto estar aquí. Oye, hablábamos antes de entrar al aire que, bueno, te reconocen en la calle como una villana siempre, ¿no? Pero aunque este es el segundo personaje, creo que es un personaje muy interesante con muchos matices, el de Leticia Gallardo. Cuéntanos un poquito quién es Leticia Gallardo. Mira, la verdad, cuando me quedé en el casting de Leticia Gallardo, me dio muchísimo gusto porque sí era un contraste con las villanas que yo venía siendo, pero se me hizo una mujer como súper interesante porque es una mujer que en esa época, estamos hablando de 1950, su familia se queda, su esposo y su suegro, sin dinero y ella, que le gusta coser, arma un atelier y lo saca adelante. Y me gusta esa parte de esta mujer feminista desde los años 50 que agarra el toro por los cuernos y lo más bonito es que el esposo y el suegro la apoyan, ¿sabes? Porque sí había una parte de cómo tú vas a trabajar en la historia, pero decía, lo necesitamos y empieza a crecer muchísimo y se vuelve súper famosa. Y todas las chicas de la novela, Ana Brenda, Luisa, Chantal, llegan ahí al final de todo. Es como el punto importante porque somos la familia que sí apoya a Fernando Colunga, que es el conde. Correcto. Y en una época que, como bien dices, las mujeres no tenían muchas opciones. Ahora, te vi en tus redes sociales muy emocionada compartiendo imágenes del personaje. Cuando te enfrentas a un elenco de esa magnitud, yo sé que has trabajado con actores y actrices de primera línea en tu carrera, pero el poder encontrar una energía en común, ¿es complicado? Pues la verdad es que no, ¿eh? Se hizo un grupo súper bonito. Imagínate, Chantal, que aparte yo, que soy villana, siempre he sido fan de Chantal. Marjorie Souza, Fernando Colunga, Enoch, ¿quién más? Bueno, los chavos nuevos, Jason. La verdad es que hay como mucha gente nueva que le dieron oportunidad y con este contraste de primeros actores, ¿sabes? Que creo que es lo que hace un soporte para una novela y todos se portaron increíble. Pues imagínate, nos estaba dirigiendo Pipe. ¡Qué loco! Sí, o sea, la verdad es que Dani Gavidia, el señorón, este... esposo de... ¡Ay, se me fue ahorita el nombre! ¡Me va a matar! ¡No me odies! Bueno, ahorita les digo. Y la verdad es que se hizo un grupo súper, súper bonito. Mira, ahí está Jason y está Magali. Y hicimos un grupo súper padre. Yo tengo mi team colágeno, que era con todos los chavitos, para rejuvenecerme. Y la verdad es que muy, muy, muy contenta. ¡Qué padre! Pues está muy interesante el personaje. Qué bueno que te identificas con él, porque son mujeres luchonas, mujeres buenas, a final de cuentas, ¿no? Que sacan adelante a su familia. Así que, pues, ya lo saben, no se lo pierdan, porque está muy, muy bueno. Y ya más adelante nos iremos enterando. Baroni, Baroni, si no me va a matar, me va a matar. Ah, bueno. Pequeño detalle, Excelente. No, te amo, Baroni. Perdón, Baroni, no te preocupes aquí. Es la hora, es la hora. Es muy temprano. No se lo eches en casa. No me odies. Oye, pues, muchísimas gracias, Jessica, por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.